Gustavo Pintora, un aplauso Camila Vallejos, no sé lo que haces Pero yo te sigo, si sales conmigo Seré tu caudillo, Camila Vallejos Te juro que aguanto a tus amigos rojitos Yo te voy a cuidar No dialoges con ellos, no te van a escuchar Quédate conmigo, seremos más que amigos Escucha lo que digo, Camila Vallejos, tu cuerpo canter Yo me rindo si fuera presidente Y si fuera intendente, yo te dejo marchar Escoltada, capaz, permiso para atacar Yo te amo porque eres decente En la calle, eso dice la gente Te entrego mi cuerpo, lo juro por Dios Hagamos un pacto y me entregas tu flor Seamos rebeldes como ese tal Gadi Y si, la huelga de hambre, se veía más fácil Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Asesoramiento de imagen Yo te puedo entregar Presidenta será Presidenta será Yo tu ministro, quizás, ya se va Convallemos la moneda Camila Vallejos, tu cuerpo canter Yo me rindo si fuera presidente Si fuera intendente, yo te dejo marchar Escoltada con poses, mis dos para atacar Yo te amo porque eres decente En la calle, eso dice la gente Tu piso en tus pechos, tus ojos azules Tus labios rebeldes, tu pelo en la frente Eres dulce No Camila Vallejos, tu cuerpo canter Yo me rindo si fuera presidente Yo te dejo marchar Y si fuera intendente, yo te dejo marchar Escoltada con poses, los para atacar Como un tan con todos los dientes Yo te grabo cuando estas en la tele Camila Vallejos, no se lo que haces Pero yo te sigo, si sales conmigo Camila